hola cracks como están espero que estén súper requete mega bien el día de hoy estoy en among us bueno hoy vamos a jugar among us mi primera vez jugando bueno ya he jugado como el 2020 o el 2021 así que el día de hoy vamos a jugar este maravilloso juego que ya sé que todos muchos de ustedes ya habían conocido bueno como pueden ver no estoy en mi casa estoy en vacaciones estoy en casa estoy en vacaciones de verano porque bueno yo entro en septiembre así que no haya en el sitio falte a clases bueno como pueden ver el juego no me encarga así que tendré que pausar la grabación vale ya ya volví a reiniciar el juego así que ya estamos como pueden ver está cargando el juego estoy usando mi cuenta de google juegos como pueden ver no es no es mi nombre de mi canal sino que es fettuccine 69 este es el avatar que ahora uso como con alguien en la cabeza no tengo lista de amigos pero si tengo mi cuenta así que vamos a unirnos una partida y descubramos quién es el impostor pero antes si te gusta este vídeo no olvides suscribirte dale like compartir con todos tus amigos o familia para no perderte ninguno de estos vídeos y activa la campanita porque ya había mucha gente que no se suscribió a mi canal así que comencemos antes tengo que poner música sin copyright y ya estamos ok vamos a unidos vale como pueden ver ya no hay una partida así que vamos a esperar estoy con mi avatar que no va bien en la cabeza un científico tal vez ustedes ahora en cual de flow y por qué no usaste tu celular viejito bueno la cosa es simple es que se nos dañó el wifi y por esa sencilla razón no puede editar el capítulo 2 de una vida normal así que me tocó jugar con el azul y con mi computador tampoco pude subir no sé más vídeos algo así ahora estoy jugando con este celular que con el team móvil una empresa de estados unidos por fin pude internet bueno ya comencemos ahorita les voy a hablar bueno ya estamos bien impostor bien vamos a ver cómo me va a estar bien ok muy bien ya estamos en silencio perdón por escuchar la música sin copyright pero la verdad yo no quiero usar copyright ustedes saben que un momentito no mentira soy impostor a ver esta zona que pasó con el video de dumpet de miss christian morning bueno es que me lo borraron por derechos de autor y por eso estoy usando música sin copyright para así no revisir más faltas dejen de molestar con estas cosas wey oh no manches voy a saber que soy yo ok voy a ver carajo yo mejor no bueno yo no sé nada pues mataron al azul así mataron al perdón no soy daltónico voy a poner quien porque ya no se puede chatear en el chat así que ya no se puede usar palabras solamente tenemos que usar esas cosas que eso sí me molestó mucho donde ok ya respondió uno war shiwarquimetry ok como soy impostor podemos trollear gente trolleando gente en among us así que vamos a trollear gente yo que no es no sé carajo yo solo espero que el vato no se joda en la partida así que porque está bien pendejo está bien pendejo así que lo reporte ok vamos a a war vamos a votar por este wey porque bueno pues lo siento uy votaron por el pinche impostor le dije hermano se va a joder en la partida hermano pendejo ok pues perdón lo siento bueno bueno me tocó impostor así que no quiero hacer como matar o algo así bueno tengo la función de sabotaje que puedo sabotear el reactor ahí estamos pues no creo que no hay esos pichos no hay por aquí no sé lo que me gustaría eso en un momento me escondí ok probablemente no hay esos pichos enemigos vamos a ver ok ok creo que vamos a ganar la partida tal vez no ¿cómo se llama el verde? manesible 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 ¿dónde está wey? manesible 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 ¿quién es? especulación no ya se fue de la partida maldita sea cabulosa entonces vamos entonces vamos a reportar bien no manesible manesible ya se fue nosotros ya éramos los impostores pero bueno ok ok manesible creo que es manesible cabulosa vuelve bote por cabulosa porque yo bote por manesible manesible ah no no se fue ¿qué fue? uy manesible claro que sí vamos creo que vamos a ganar no se parece que ya se un impostor genial si se hace wey ahora toca sabotearlo no se toca mirar las camaritas a ver pues la verdad ¿qué quiero sabotear? no estoy seguro déjame me escondo uy ¿qué pasó? si no hemos ganado bien hecho la verdad no me echaron de la nave junto a mi pana natural saint pero el azul como es un pendejo claramente lo echaron de la nave bueno vamos a otra partida a ver ah ¿qué pasó? un momentito creo que la partida se quedó algo negra esperense un momento ahí estamos ahora nos toca ir al mapa de polus vale son las 9 personas de 15 10 personas ok 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 me toca pausar la grabación para así ok ya ya empezó ¿cuándo va a empezar? ya somos 15 empieza ya hola crack estoy esperando unos minutos para que empezaran ok ¿cuándo va a empezar? ok ya ya empezaron ya estamos ok ¿qué me tocará? ¿tipulante o impostor? ojalá que no me toque impostor o tripulante no sé es que veremos ok ya ok bueno vale tripulante ingeniero a la madre ok vamos vale tengo que poner el mapa para eso what the fuck no nos cerraron las puertas y ahora ¿qué hago? no sé a la luz maldita sea maldita luz de mierda vamos ah puedo usarla vale mierda vamos a ver ojalá tengo que irme aquí ya estamos aquí vale ya estamos aquí y ahora toca esto ¿ustedes saben que esta cosa esta tarea es muy complicada y que si muchos me molestan pero tengan la calma wey no sean tan enojones ven como todo este dinero ustedes saben que es una nueva versión del juego y que no estoy mintiendo que no soy impostor me sale esta cosa del conducto así que a ver vale no estoy aquí no se da nada ok mierda vale ya tengo que abrir todas las puertas espérenme ahí ya estamos vale ok no vale como ustedes vieron nos derrotaron maldita sea los odio odio a esos putos que claramente nos ganan la partida dios mio ahora estamos aquí ok se fue el noob así que yo yo que bueno por los días de mi no se que horas 11.32 ok ok ya estamos aquí son como las 11 de la mañana sé que es muy temprano para hacer este video pero así que vale con alguna extraña razón la gente no se une la gente no se une y por alguna extraña razón todos se salen entonces bueno ya empezó ahora si por favor jueguito que lo pico por favor cual soy vamos carajo ok ya vale tripulante bueno me tocó tripulante a ver ingeniero bueno porque saben el ingeniero claramente es para revisar los conductos para cambiar el impostor vale me tengo que ir a eléctricos ok ok ya estamos aquí ahora se me no esto vale nos toca ir aquí porque este wey este wey piensa que soy el impostor y no no soy el impostor estoy haciendo mis propias tareas vale 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 me toca ir no ya recortaron el cadáver vale en estos momentos estoy aquí quien a ver yo pongo quien kittypet yo kittypet quiero quien es ese puto a ver ok voy a voy a pedir kittypet vamos a poner este porque dice que es el vamos a ver si es cierto yo solo espero que el vato no se joda en la partida porque está bien pendejo está bien pendejo jet que porque porque en el chat ok ya votaron por piquet ya votamos por este ok ya lo votamos hermano les dije se va a joder en la partida no me hizo caso no se va a ir a gestión porque ahorita no puedo no momentito ahí como está la puta el wifi porque siempre me toco estas cosas tan malas ok ya ok vale 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 ok 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 ya estamos aquí no hay no hay no hay no hay no hay no hay carajo ah carajo ya estamos wey ok un momento más no hay que no soy mi postura a ver no este wey lo veo muy sospechoso no shit no pinche tu madre el gris no es que me mató el negro no sé quién fue cómo es que no es negro la vida de los negros importa muy bien nadie es negro no me maté por el negro porque me me mató me mató en la cara men o sea me golpeó y me disparó con la pistola men voten por este wey porque me mató no qué mamada soy tremendo puto ok ya votaron por este wey así que lo vamos a votar por la nave vamos a ver si es el negro no no era el negro a ver pinche tu madre maldito blanco no sé quién mató el amarillo o el verde no sé vale por aquí tengo mira pods tengo dos mil así que dos mil y los trijoles tengo dos mil también dos mil novecientos me toca llegar a los trescientos bueno vamos a otra parte vale chicos no sé qué putas me acaban de matar en la partida pero yo no sé por qué me matan si yo no sé nada malo yo era ingeniero y no impostor alguien puede entenderme no mentira ya sé ya sé que por alguna razón no era el negro el negro era un pero no sé quién carajo me mató no sé si el blanco el amarillo o el verde oscuro algo por el estilo ok el morado ya sigo vale como yo tengo un alguien en la cabeza no manches no sé si ese alguien se muere todavía no tengo mascotita todavía porque esas mascotas valen dinero ok este video como que dura como 16 minutos ok ya si pues fue bien gracias vámonos pues tengo un toque impostor ok loki tengo que esconderme ¿dónde me escondo? vale no hay nadie aquí vale no quiero en los números de amongos que también que sale del conducto y push ya se ya reportó el impostor los dedos no hay nadie uh no hay nadie 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 que no hay nadie no hay nadie Ya me vio la ventilación Que bien Eso si me gusta Ok Ok Dime si que hace el gris Pues no creo que nadie Suspice de mi Ok mierda Ya estamos No espero Ahora que No hay ningún cadáver ¿Quién votó por qué? ¿Quién? ¿Quién fue el que votó? Ok ya votemos por este Vamos Yo creo que vamos a ganar ¿No? ¿Por qué voten por este Güey? Mira Esto es un empate Es un empate No hay ningún puto impostor aquí No hay ningún puto impostor aquí Vamos que no nos joden todos No hay conductos Solo creo que este no dice Ah ya que no Bueno es mi compañero Que me digan que es un impostor Que no es un impostor Muy bien este ¿Qué pasó? Lo logramos equipo Nadie nos descubrió Suben el nivel Vale chicos Ok Ok chicos Esta es la última partida Última partida Y se acaba el video Eso es todo Las mascotas Tal vez que van Como las estrellitas Del juego Vale ya estamos Ya vamos a empezar Somos nueve personas Se unió uno Vale ya Ah se fue ¿Qué se llama? Ya se unió uno Por fin Vamos a ver que me toca Vamos a ver si es tripulante O impostor Porque impostor Me fue muy bien Pero tripulante Si que me fue muy mal La segunda vez Porque Me mató el puto impostor Vamos allá Vamos a empezar Muy bien wey Ahora necesito Una ventilación No 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 creo que me ayude Yo No ¿Qué hay que saber? Vamos a ver No sé No sé Absolutamente Nadie Escobré Te lo pido Uy fío Ok, ya rompió mi cuerpo Sí murió Espero que me vaya bien en esta partida Ok La cosa es que soy la persona malas del mundo O sea, quiero ganar como una partida Si no soy impostor, pero Brothers, por favor Recuerden en este momento Donde es aquí Donde me digo a mí mismo Bro, tú Tú Vas a ser Impostor Vale, vamos a ver si esta partida Un momentito que quiero ni más otra partida Aquí ya Aquí ya esperemos ¡Gracias! 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 Vale, cracks Ya empezamos este videíto ¡Orfilla! Vamos a ver que me toca Bueno, no importa Son dos impostores ¡Gracias! 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 Tengo que irme aquí Tengo que hacer todas las tareas Que me piden aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué se va rapidito y yo no me hice nada malo? Ok Ok ¡Ay no! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Ok, botemos Ok, ya lo boté ¿Por qué? ¿Por qué el azul me bota? ¿Por qué? Si yo no hice nada malo Vamos a ver Era un impostor Muy bien Vamos Deja de seguirme Quiero que se lo sume Ok, ya Creo que vamos a ganar como tripulantes Porque los demás ya se fueron ¿Por qué el blanco me bota? Yo no sé Pero bueno Si era un impostor Bien hecho, porque dan cero No sé nada, pero pues Fui tripulante A tres amigos que se fueron de la partida Y unos que me acompañaron Entonces A esos impostores En su cara Bueno cracks Espero que les haya gustado Este videito No olviden suscribirse Dale like Compartir este video Y suscribirse al canal Ah, y activarse la campanita De notificaciones Para así no perderse Un video como estos Ya sé que este video Duró como 26 minutos Pero Espero que les haya gustado Así que Nos vemos en el siguiente Videito Bye Bye